Ubicado a los pies del Cerro Márquez y Margarita y a 3.880 metros sobre el nivel del mar, comuna de Putre, se encuentra el Santuario de Timalchaca. Más de 2.000 peregrinos y más de 15 compañías de bailes religiosos celebran durante el fin de semana la festividad de la Virgen de los Remedios. Durante el Día de la Patrona, que se celebra cada 21 de noviembre, se realizó el izamiento del pabellón Patrio, dando paso a los agradecimientos a las familias de las localidades precorcheranas, a los cientos de peregrinos venidos de la ciudad de Arica y en especial gratitud a la diputada Jimena Balcarce como única autoridad que se hizo presente en la festividad. En la ocasión, la diputada Balcarce se dirigió a los asistentes, destacando que se encontraba en compañía de su padre, quien por muchos años también asiste a la fiesta de la Virgen de los Remedios. Somos devotos de la Virgen, todos los años asistimos y lo haremos mientras tengamos vida y salud. También destacó que cuando Francisco Mire, de Putre, y Carlos Balcarce de Arica eran alcaldes, siempre existió el compromiso de mantener lo mejor posible el santuario, ayudando y preocupándose como les debe corresponder a las instituciones públicas que velan por el desarrollo social y cultural de nuestras localidades rurales. Finalmente, la diputada expresó su saludo a los bailarines y devotos de las compañías religiosas presentes, con su particular saludo de jayaya, que quiere decir, en buena hora para todos ustedes y que se ha hecho muy conocido en todo el país. Posteriormente, se realizó la tradicional y solemne misa a cargo del padre Amador Soto, quien reflexionó sobre la patrona de la comunidad y pidió a cada uno de los presentes orar y pedir a la Virgen que este año haga llover sobre Timalchaca. Más tarde, con la presencia de todas las compañías religiosas que asisten cada año a venerar a la Virgen, y con los comuneros de la comunidad de Timalchaca, acompañada con cánticos y bailes, recorrió las calles del poblado. Culminada la procesión, las autoridades y vecinos de las comunidades compartieron un almuerzo ofrecido por el Asperazgo a cargo de la fiesta año 2009.